Impuestos, impuestos y más impuestos. Rentas abrió el calendario del 2023 y por eso los sanjuaninos ya podemos pagar para cumplir con nuestras obligaciones. Pero ojo, acá te dejo unos tips para conseguir descuentos que, si a mí me sirven, a vos también. Para pagar el impuesto inmobiliario, es decir, por propiedades que están a tu nombre, había tiempo hasta el 16 de febrero si querías hacerlo con descuento. Sin embargo, desde Rentas extendieron la fecha hasta el 22. Ahora te preguntas de cuánto es el descuento y cómo lo consigo. Bueno, eso es fácil. Entrás a la web de Rentas y cargas tus datos. En las opciones vas a encontrar para hacer el pago anual que supone un 15% de descuento y el pago semestral que representa un 5% de descuento. Ahora bien, si pagas por los medios de pago online que te propone Rentas, conseguís otro 10% menos. Por lo que si seguís estos pasos al pie de la letra, puedes llegar a ahorrarte hasta un 25% de descuento. Es buena, ¿no? Para el impuesto automotor, es decir, la patente de tu auto, tenés tiempo hasta el 15 y 16 de marzo. El descuento también es del 15% para el pago anual y 5% para el pago semestral. Y lo mismo, si pagas online, ganas otro 10% de descuento. Sí, sí, ya sé, chequeaste y te enteraste que llegó salado el tema. Eso es porque los montos se actualizan con la suba de precios de los autos en el mercado. Por eso, el impuesto automotor alcanzó más del 60% de incremento de este año en San Juan. Bueno, después, no digas que no te avisamos cómo aliviar, aunque sea un poquito, el bolsillo en este arranque de año. Seguinos en nuestras redes para que no te pierdas nada de lo que está pasando acá, a la vuelta de la esquina.